Bueno, buenos días, estimado Rodolfo, estamos a domingo 28 de agosto Acá te estoy mostrando mi máquina, mi hobby, el Buggy 1300, estándar En este momento lo estoy haciendo moderar un poco Porque hace mucho frío y no está para salir Y bueno, este es uno de mis hobbies a la vejez Fue un regalo que me hice para los 50 años Y bueno, se fue restaurando de a poco Siempre se le hace algo todos los años Pero acá lo que tenés es como está ahora, ¿verdad? Tiene un lindo sonido Voy a acelerártelo un poquito para que veas cómo suena esto Me le hizo muchas cosas en el motor Se lo dejó en óptima más condiciones Y escuchalo ahora, mirá Y bueno, este es un rincón especial de mi casa Porque no solo tengo la máquina con la que disfruto en verano Pero te voy a mostrar algo interesante Que guarda un lugar muy importante en mi corazón Mirá lo que yo tengo por acá atrás Un palo de hockey Este palo de hockey Marca Reno Fue el último que utilicé Cuando retomé el hockey allá por el 2003 Y con los ligamentos rotos Y bueno, tuve que dejar de jugar porque ya no podía caminar Y te voy a mostrar otra cosa Dentro de mis chucherías acá Lo que vas a ver acá arriba Son los patines Esos patines de hockey que te acabo de mostrar Son los únicos patines de hockey que tuve Desde que empezamos a jugar más o menos en serio Son los patines Gastor Con esos patines jugué el sudamericano del 81 en Maldonado Jugué el del 82 de clubes en San Juan El 83 de selecciones en San Juan Y el 85 de Chile Y después al poco tiempo dejé el hockey Porque me dediqué a jugar al fútbol de salón Bueno, viernes, último día de la semana Como estamos viendo Con la máquina Con la reserva de patines Con la suavir 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 Con la suavir